Vamos a ofrecerles algunas recomendaciones de teatro, de música, que tenemos para este fin de semana. Sí, mucha cantidad de espectáculos, buenos algunos de ellos, en un fin de semana con mal tiempo. Claro, como es un espectáculo de filosofía. Dan ganas de salir a ver un buen espectáculo. Y comenzamos con Desencajados. Filosofía y Música, hoy a las 21 en el Teatro Mateo Bosch, con Darío Stanrachberg. ¿Qué se podría decir Darío Zeta? Porque el hermano es Mauro Zeta, el famoso Mauro Zeta, que hace policiales en C5N. La filosofía dialoga con el rock nacional, con sus utopías. Se abordarán canciones del rock nacional que se ven invadidas por textos filosóficos que continúan ese camino artístico de apertura. Stanrachberg viene acompañado por, decíamos, la música. Que ha sacado de El Flaco Espineta, de Charle García, de Fito Páez. Y dialogando con Platón, Nietzsche, Derrida. Es muy bueno el programa que tiene y que se puede ver por YouTube sobre recreaciones de la filosofía. ¿No es el lenguaje una representación de lo real? ¿Y si no? ¿Y si fue al revés? ¿Y si el problema está en creer que nosotros disponemos y hablamos el lenguaje cuando en realidad es él, el lenguaje, el que nos habla? Nos habla como un virus, decía William Barrows. Una obra de Johan Sebastián Mastropiero. Cierta vez... El UTI llega a la sala, al Auditorio Fundación, 12, 13 y 14 de mayo. Este espectáculo, Gran Reserva, que ya se estrenó el fin de semana pasado en nuestra ciudad y que hoy tiene nuevas presentaciones. Una nueva antología que reúne renovados y grandes éxitos de la historia de Le Loutier. Con obras memorables como la balada del séptimo regimiento, San Ictícola de los Peces, la obra de la nostalgia, Quien conociera a María, Ya no te amo Raúl. Y, bueno, los tradicionales momentos de Le Loutier vuelven al Auditorio Fundación después de casi 10 millones de espectadores que han visto a los Loutier en todo el mundo. En la plataforma Labardén, hoy a las 21.30, se presenta Graffiti, la legendaria banda de rock Rosarina, que se formó a mediados del 1985, bien digo. Que tuvo su primer disco, Exhibición Condicionada, en el 87, y su segundo, Long Play, Sin Respirar, en el año 88. Ambos muy exitosos, con muchas ventas. Después, con la crisis económica en la Argentina, muchas discografías cerraron y el tercer disco quedó sin editar. Hoy Graffiti inédito, juntamente a los dos primeros discos, que ya están remasterizados y disponibles en Spotify. La formación original sigue siendo la misma en la actualidad. Eduardo Carbi en la voz y en la percusión, Ariel Pozo, guitarra y coros. Claudio Falzone, bajo y coros. Y a ellos se le suman Marcelo Sali en batería, de Ex Pablo el Enterrador. Y Mariano León, de Ayer no más, en teclados. Esta noche, plataforma Labardén Graffiti, a las 21.30. O me tengo que perder, vuelve el pulso a su lugar, ella está mirándome. Sigue, sin bailar. Y otro espectáculo que es una de las bandas de tributo a Queen, que ha sobrevivido. A lo que se formó hace algunos años, es Travaganza, con Mar Martell, que tiene la voz de Freddie Mercury. Pero bueno, es muy bueno el espectáculo de Dios salva a la reina y por eso ha sobrevivido y se presenta en 25 países. Lo va a hacer aquí en Rosario, este sábado 13 de mayo a las 21 en Metropolitano, recreando los éxitos de la banda británica. Gracias. 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 Elena Roger, mañana en el Teatro El Círculo.